Damas y caballeros, aquí con ustedes, el asesor. Bienvenido, buen día asesor. Dale el teléfono, ya apure que arregle eso, a ver. Sí, habrá votado, che. Sí, seguro, sí. Vamos a ver qué dice el asesor. Tique. A ver. Vamos a ver qué cuenta. A ver qué dice el asesor. Medio flojardí esto, ¿no? Medio flojardí. Capaz que estuvo mucho, trabajando mucho ayer la vez. Bueno, mi querido amigo Guisardi. Estoy hasta la coronilla de choripanes. Anoche fui de choripán en choripán. Y también algún whiskycito me tomé. Choripán y whisky, qué ves que... Sí, sí, me fui a los centros de festejo, había choripán para tirar para arriba, pero me encontré con mi amigo Cinturón Negro, viejo dirigente político, ya retirado. Me dice, vamos a tomar un whisky a casa y charlamos. Así que nos fuimos a la casa. Cinturón Negro. Un departamentito muy bien puesto. El muchacho está solterón. Y nos pusimos a charlar. Y me dice Cinturón Negro, se viene una revisión pueblo por pueblo en la provincia para ver el desempeño de la boleta corta. La idea es ver dónde hubo más votos nulos por error. Algo que estiman entre un 3 y un 4%. La idea es apuntar allí como primer paso para octubre. Y lo segundo es analizar los compromisos territoriales con la boleta corta. Escuche este dato, Guizardi. Hay departamentos y ciudades que estuvieron por debajo de la expectativa del comando de campaña. Sobre todo en aquellos distritos donde jugaron fuerte para Alberto Fernández al límite de desafiar la autoridad del gobernador. Pero estamos chochos, claro. Mi amigo Cinturón Negro es peruca de la primera hora. Estamos chochos. Estamos chochos. Porque estamos metiendo los dos. Me decía Cinturón Negro cuando me servía otra medidita de whisky. Un whisky ahumado. Muy rico que le supo regalar un periodista de una radio. Le agregó otro hielo. Y me dice, gran año para Juan, ¿eh? Entró con un capital político a las elecciones y se va con una elección histórica de gobernador. Ganó la capital. Pretendía a los dos diputados que puso en juego. Para colmo uno era de la democracia cristiana. Y si entra Gutiérrez y Martínez son dos paladares negros propios. Es decir, está contento el gringo. Así que brindemos, asesor. Y me sirvió otra medidita. Cuando le digo, padre, Cinturón Negro que tengo que seguir, tengo que volver a casa. Me dice, ¿qué decir un rato más? Estoy solito. No, ya le vi los ojitos. Así que, Guisardi, me levanté y salí disparado para casa. Mientras iba caminando me acordé de sus camarógrafos. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Claro, porque vi cruzar a uno. Eran las seis menos cuarto de la mañana. ¿Cuántos de los tres? Volví a del baile de la mona. Ah, Autito. Le pregunto, Autito, ¿y de dónde venís? No, y terminamos de grabar las elecciones. No sabés lo que era el centro de cómputo. No andaba nada. Así que recién terminamos. Averiguó acá en el canal y a las once estaba todo listo. Se fueron al baile de la mona Margarita. Lleno, lleno, lleno. Lleno de camarógrafos también estaban. ¡Epa! ¡Ah, bueno, bueno! Atento, Pueblo. Escuche, hablando de Cuarteto, Damián se lo anticipé con la caravana del éxito del viernes. ¿Se acuerda que actuaba en Córdoba y se iba a Calama a Carlos Paz? Se habla de 1.200 personas que se trasladaron de Córdoba a Carlos Paz pacíficamente para verlo a Damián. Muy bien. El sábado se quedó en la casa. ¿Saben qué está pensando Damián? ¿Qué? ¿Saben y saben? Sí, yo lo que está pensando. En el bautismo de su hijo. Y claro. Y claro. Están buscando los testigos. ¿Testigos para bautismo? Padrino. Claro, padrino. No son testigos. Bueno, están buscando. Testigo de casamiento. Están buscando los testigos, me dicen. Para el bautismo de su... ¿Es hijita o hijito? Hijito. Hijito. De su hijito. Hijito. Estaba re contento por lo que había sucedido el sábado. Llenó en Córdoba y llenó en Carlos Paz. Esto su periodista deportivo no lo sabe. ¡Uy! ¡Qué raro! Comar, jugador de talleres, no estaba incorporado al plantel porque estaba lesionado. ¿Estaba lesionado, Comar? La semana pasada escuché que tenía alguna molestia, sí. Parece que la lesión no le impidió ir al Orfeo al acto de Fernández. Estaba en una de las primeras filas del muchacho que tiene trabajo muy comprometido y muy solidario y muy social. Así que no se integró al plantel porque estaba lesionado. Pero fue aplaudir a Alberto Fernández. Firmaron una carta a muchos deportistas y estaba Comar entre esa carta apoyando a Fernández. Mirá vos, ya saben, no tenía ni idea. Bueno, y Sereno tengo mucho más. Seguramente ustedes van a hablar hoy, van a hartar a la gente con las PASO. Así que yo les mando un saludo, un abrazo muy grande y salud. No, te estaba sonando el teléfono. No se agrede. Te aviso por, no, te aviso, no sé, el chico, ¿no? Sí, sí, se ha dicho que tempró, pero bueno. No, por las dudas mejor, ¿viste? Lo último. Igual tiene como un sonidito medio raro el like. Un WhatsApp. Y hasta aquí. Un WhatsApp. Oh. Guisardi, esto es último momento, me lo acaban de pasar. ¿Quién? La semana pasada, Nati con Cristina en Sudep. Pero vamos a tratar de descifrar esto. ¿Quién? Nati. Nati. Natalia de la Sota. Sota. Nati con Cristina en Sudepto. Estuvo Máximo también en la reunión. Cristina contó anécdotas de la pelea con José, con su padre. Se preocupó por su duelo. Y dijo Cristina, hablaré con el gringo. Queremos que los jóvenes de Córdoba trabajen con nosotros. Bien. Nati se fue muy contenta de la reunión. Anótelo a este datito, porque no lo tiene nadie. Me llegó de último momento. El asesor lo dijo. Buen dato. Muy bien. Buen dato. Buen dato. ¿Y te mando? ¿Por qué no lo mando? Ah. Y no llegó. La que debe llegar. Y el asesor realmente sabe todo. Venga, asesor. Gracias. Muy amable. Hasta luego.